Nuestra Madre Santísima de la Luz ha sido festejada aquí en la ciudad de León desde un principio que llegó ella a esta ciudad en 1732 y según se cuenta en la historia, siempre se le festejó allá en Palermo durante unos 10 años. Cuando vino a dar aquí a nuestra ciudad, el pueblo leonés inmediatamente entendió la petición de la Santísima Virgen y año tras año siempre, siempre se festejó. El miércoles, ¿qué decía? Miércoles anterior a la Solenidad de Pentecostés. Ella sin duda fue muy querida en esta imagen que es original allá en Palermo, en toda Italia, ¿verdad? Pues su misma presencia ha significado para nuestro pueblo y nuestra ciudad milagros, favores, beneficios de todo tipo, materiales, espirituales. La mayor parte de la gente que es de aquí de León y lleva muchos años viviendo, ha podido saber y ha conocido cómo se le quiere a la Madre Santísima de la Luz. Ella desde un principio, cuando se le apareció aquella mujer devota en Palermo, expresó que ella quería ser festejada especialmente con la preparación de siete sábados. siete sábados anteriores a su fiesta que significan como la preparación para darles las gracias al Espíritu Santo que la colmó de sus siete dones. Estamos celebrando ya estos sábados. A las cinco y media de la tarde partimos de la pasa principal. Venimos con nuestras velas encendidas en procesión para entrar aquí a su casa. Y luego ya se le reza el Santo Rosario, se celebra la Santa Misa. Todo el mes de mayo se le festeja a la Madre Santísima de la Luz, visitándola en peregrinaciones todas las parroquias de la diócesis y los distintos gremios de nuestra ciudad, con unas representaciones también importantes de sus virtudes, las virtudes de la Madre Santísima de la Luz, luz de pureza, luz de sabiduría, luz de gracia, etc. Invitamos de veras a todos a participar, tanto la ciudadanía, nuestra ciudad de León, recuperar siempre este amor que tanto le tenemos, fomentar en las familias la devoción a nuestra Madre Santísima de la Luz y unirse sobre todo pues a esta iniciativa que tenemos de que crezca más esta devoción porque de verdad la queremos, queremos demostrarle que le amamos y queremos seguir recibiendo sus favores de parte de Dios.